Yo, Edgardo David Cainelli, juro por mi honor desempeñar fielmente el cargo de Presidente Comunal de la RASA, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial de Santa Fe y las normativas comunales. Prometo actuar con lealtad hacia la institución, impulsando la transparencia, la eficiencia y la ética en el ejercicio de la responsabilidad. Asimismo, me comprometo a velar por el bienestar y progreso de la comunidad, trabajando incansablemente por el desarrollo local y el bienestar de todos sus habitantes. Si así no lo hiciere, que Dios y la comunidad me lo demanden. Señora Karen Soledad Sarabia, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente. Sí, juro. Sarabia, hace entrega del... Señora Marina Rosana Zavala, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Tesorera Comunal. Sí, juro. Del respectivo diploma del Tribunal Electoral a la nueva Tesorera de la Comuna. Señor Alan Adrián Medina, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Contralor de Cuentas. Sí, juro. Señor Alan Adrián Medina, quien también recibe su... Señora María Rosa Duarte, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Contralor de Cuentas. Sí, juro. Recibe el diploma emitido por... Señora Luisa Esther Escobar, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Contralor de Cuentas. Sí, juro. ...diploma que acredita la señora Luisa Esther Escobar para proceder seguidamente a las bendiciones religiosas. ...sebría... ... ... ...